¡Muchísimas gracias! Fue cuando tenía tan solo dos años, ya que sus papás, ambos pediatras, decidieron que el agua sería el elemento indicado para que ella tuviera un mejor desarrollo psicomotriz. Empezó muy joven las competencias y hasta ahora ha tenido múltiples triunfos en Juegos Olímpicos, también en Panamericanos, ha sido multimedallista, pero sin duda es una mujer que nunca deja de prepararse, pues Muriel estudió la carrera de Administración de Empresas y además tiene una maestría en Mercadotecnia, mismas herramientas que le han servido para que haya sido creadora de su propia marca de ropa para la disciplina de nado sincronizado. Su marca se llama Cola de Pez. Sin duda es una mujer a la cual no le podemos perder la pista porque además de ser una talentosa en la alberca, también es una prodigiosa con el piano. Dice que actualmente le gustaría tener un piano en la Ciudad de México para poder seguir con sus clases, así que los invito a que no la pierdan de vista porque en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio la veremos muy de cerca para ver sus resultados.